Paz de Cristo hermanos, bienvenidos todos aquí a Templo Calvario, pues amén, amén hermanita, gloria a Dios, quiero leer un porción de la escritura en Salmos 30, versículo 12 dice Por tanto a ti cantaré, gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío te alabaré para siempre Por eso estamos aquí hermanos, amén y dice, dice el Salmo por tanto a ti cantaré, gloria mía, ese quiero decir yo tengo una gloria y lo ofrece al Señor Levanto la gloria de la humanidad hacia el Señor con todo lo que tengo, con mi voz, con mis manos, con mi canto, con mi alabanza Con todo mi ser levanto esta gloria, esta persona para que el Rey de Reyes recibe toda la honra y la gloria Y no nomás este día, no nomás en algún tiempo pero alabaré para siempre, aleluya hermanos El nombre del Señor es bueno, el nombre del Señor es grande, levanta su mano Señor gracias por traernos aquí a este lugar Gracias Señor por la bendición que tenemos Señor de ser gente de Dios, hijos de Dios, su pueblo Señor Levantamos una ofrenda de amor Señor en esta tarde diciendo a ti Señor, Señor cae sobre su gente, cae Señor sobre su pueblo Señor Cae somos suyos Señor, hijos de Dios, somos bendito por tu nombre, hemos recibido su sangre preciosa Señor Hemos recibido Señor tu sacrificio en Calvario, por eso Señor alabamos a tu nombre, por eso Señor decimos no hay otro nombre como el nombre de Jesucristo Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, bendito sea tu nombre, oh Dios, cantamos a ti por siempre Señor, por siempre con toda nuestra ser, con toda nuestra alma Señor, gracias Señor Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios El misterio de tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre es, cuán hermoso su 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 nombre es, cu Dejaste el cielo por salvarte, me viniste a rescatar. Mi transvención tú perdonaste, nada nos separará. Majestoso es un hombre, majestoso es un hombre, el nombre de Jesús, mi Dios. Majestoso es un hombre, nada se iguala a Él. Majestoso es un hombre, no hay otro nombre. Majestoso es un hombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en maestra. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es poder y autoridad. Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre, el nombre de Jesús, mi Dios. Poderoso es un hombre, no hay otro nombre. Poderoso es un hombre, nadie, nada se 실ó en maestra. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, aleluya, no hay otro nombre en todo este mundo entero Señor, no hay otro nombre en todo este mundo Señor. Hincamos a ti Señor, levantamos nuestras manos a ti Señor, porque tú eres grande Señor y eres misericordioso oh Dios. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, canta con nosotros hermanos. Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy, eres fiel y tu misericordia eterna. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Aleluya, aleluya, te ha volado hoy, eres Señor, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel Gente de toda lengua, nación, de generación a generación Te aboramos hoy, aleluya, aleluya Te aboramos hoy, eres Señor Te aboramos hoy, aleluya, aleluya Te aboramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor Eres fiel Aleluya, bendito sea el nombre de Dios Grande y misericordioso es el Señor Aleluya, aleluya Bendito el nombre de Dios Hermanos hay que celebrar este día Hay que gozar, hay que dar toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo Porque Él es Rey hermanos, Él es Rey, podemos danzar, podemos gritar, podemos brincar un poquito para adorar al nombre del Señor, aleluya Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo, porque soy su hijo, porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado Aleluya Aleluya Bendito el nombre de Dios Cuanto puede decir la gloria del Señor está aquí en este lugar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, por tu sangre, libre estoy ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres en la casa de Dios este día? ¿Cuántos sienten la libertad de Dios que está aquí en este lugar? Hermano, hermano, hermana solamente tenemos esa libertad porque Cristo está aquí Porque su espíritu, digo que su espíritu está aquí en este lugar Porque Él nos ha librado, Él ha conquistado la muerte y el sepulcro Y por esa razón estamos libres en este día Si tú no has sentido la libertad de Cristo, hay que levantar sus manos y aceptar a su Salvador Y recibirlo como su Maestro, como su Rey, como su Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Hablando de los eventos de nuestras hermanas Hay todavía alma y corazón que viene de parte del nacional Los eventos que hacen las hermanas Dorcas Y eso pasa o viene en agosto Si quiere más información para Es un poco diferente del campamento Pero todavía es las hermanas en la intimidad ahí con Cristo En ese programa Entonces si se anima con estos testimonios Pero más con el Espíritu de Dios Por favor habla con nuestras hermanas Nuestra hermana Gabby, nuestra hermana Norma Ellos tienen toda la información Pero es muy, muy bonita recibir nuestras hermanas después del campamento Gracias a todos que fueron Y pues que sigue la bendición de Dios Que sigue cayendo la bendición de Dios Y esta es la temporada de nuestros campamentos Hermanos, los jóvenes en unos dos semanas más Se van a ir al campamento Y ellos van a tener buen tiempo también En el nombre del Señor Pienso que todavía hay lugares, hay espacio Si alguien quiere registrarse Y después de eso cuando regresen los jóvenes Los intermedios van al campamento Y ya es tiempo Si quiere registrar su intermedio Pues por favor hazlo Esta semana tenemos un servicio distrital Para los intermedios al fin de esta semana Y todos son invitados a la iglesia en El Cajón Vida nueva Ahí vamos a congregar para celebrar a Cristo Pero también a prepararnos para el campamento De los intermedios Gloria a Dios Hermanos continuamos este día Este mes pues Celebrando a nuestro pastor Los 25 años que él ha estado aquí Gloria a Dios Vamos a terminar esta celebración Al fin del mes El 30 de junio Junio Con permiso Con gran fiesta Vamos a tener servicio unido a las 10 Pero hermanos Vamos a En inglés Hemos estado orando Y ayunando Por nuestro pastor Y nuestra pastora Nuestra hermana Mesa Para que ellos siguen con la fuerza de Dios Y vamos a continuar con esta estrategia espiritual Todo este mes Yo sé que hermano Aguilar habló un poquito de esto La semana atrás Pero hermanos Quiero invitarles para ayunar Y orar con nosotros Esta semana estamos enfocando No nomás en la bendición de nuestros pastores Pero también en la obra Que Dios ha sido en cada uno de nosotros Como miembros de esta iglesia De Templo Calvario hermanos Entonces quiero pedir por mano Si alguien puede ayunar Y orar el lunes Gloria a Dios Ayunar y orar el lunes Para nuestro pastor Nuestra hermana Mesa Y también en sí mismo Por el ministerio que Dios te ha dado A todos por favor Vamos a invitar a todos Pero quiero pedir Quienes pueden Gloria a Dios hermanos Ha sido 25 años Y de mano ¿Cuántos han estado aquí por 25 años con nuestro pastor? Levanten su mano Gloria a Dios Yo sé que hay muchos Hay muchos Gloria a Dios Gloria a Dios Esta es celebración de toda la iglesia hermanos No nomás de nuestro pastor Y es deseo de ellos Que todos celebramos juntos Como iglesia Celebrando este día Entonces marque su horario El 30 de junio Y vamos a continuar Con el ayuno Y también Con la oración Para que el Señor mueve Y hermanos Vamos a Orar esta semana Pero también Preparándose Para el ciclo evangelístico Que va a venir En unas semanas También Así Si oramos Que el Señor nos usa Ahí estamos listos Para empezar El nuevo ciclo evangelístico Hermanos Otros anuncios Antes que Continuamos con el servicio Habrá venta de comida Después de este servicio Va a ser Enchiladas Taquitos Pollo a disco Y todos los fondos hermanos Va a los pastores De Michoacán Gloria a Dios Tenemos un Pablo aquí hermanos Nuestro hermano Ambriz Que lleve pues La ofrenda De San Marcos Hasta Michoacán Para que Dios Bendice A nuestros hermanos Y la iglesia Ahí también Y ellos están Cocinando este día Para que nosotros Podemos disfrutar Pero también Ayudar A nuestros hermanos Ahí en México Gloria a Dios Entonces No sales tan rápido Después del servicio Váyanse a comer A juntar A disfrutar Y platicar Uno con el otro Dando gloria A Dios Pues compartiendo El pan de Dios Gloria a Dios Hermanos Los jóvenes Los jóvenes A todo joven Digan amén Amén Ahí están Los jóvenes Tiene práctica Todo joven Mañana Al voleibol Gloria a Dios Digo práctica Digo práctica Porque los varones Ya han dicho Que quieren Tener un juego Contra los jóvenes Que parece Jóvenes ¿Están listos? Vamos a darte Unas semanas Para practicar ¿Ok? Gloria a Dios Y he oído Y he oído Que las hermanas Dorcas También quiere Jugar Oración Y estudio Bíblico Después Y luego Hermanos Celebramos El día De pastor El día De padre Gloria a Dios El día De padre La semana Que viene Ese quiere Decir Que vamos A tener Servicio Culto Unido A las once Y media Ustedes No tienen Que cambiar Mucho Pero los De inglés Van a juntar Con nosotros Para celebrar Todo junto El día De los Padres A todo joven Está preparado Los niños Está preparado Para cocinar Algo bueno Para su padre En la mañana Antes del servicio Gloria a Dios Para que ellos Pueden venir Y brincar Y glorificar A Dios Con fuerza Amén Gloria a Dios Pueden ponerse De pie Por favor Hermanos Vamos a levantar Una ofrenda Al Señor Y vamos a poner Nuestra lista De oración Nuestras peticiones Que hemos tenido Aquí en la iglesia Y vamos a orar Por estas peticiones Y también vamos a Pedir a Dios Que Él mueve Nuestras corazones Para dar algo especial Una ofrenda buena Si usted es visitante Este día No siente la necesidad De usted De dar una ofrenda Usted es visitante Gloria a Dios Pero nosotros Tenemos Esta Esta meta Esta Tradición Pues A dar al Señor Porque Él nos ha dado Tanto Y la Biblia dice Dar al Señor Pero con gozo Con gozo En tu corazón Con gozo En tu vida Y porque Dios Nos ha bendecido Mucho Vamos a levantar Una ofrenda Al Señor Una ofrenda buena También Levantar los diezmos Que merece el Señor Para que podemos Continuar En la gloria En la bendición De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos quieren El favor de Dios? ¿Cuántos quieren La bendición de Dios? Hay que continuar En el Espíritu de Dios Hermanos Hay que Continuar En las cosas buenas Hay que continuar Alabando a Dios Dándole honra Y la gloria Y también Diezmando A nuestro Señor Para que Él sepa Que creemos en Él Y tenemos confianza En tu palabra Y en su poder Levanta su mano Hermano Gloria a Dios En el nombre De Jesucristo Señor Gracias Por su Espíritu Que está aquí Levantamos Nuestra gloria A ti Señor Levantamos Nuestra alabanza Nuestro canto Señor Porque sabemos Que tú Tú escuches Señor A cada miembro A cada hermano A cada hijo De Dios Señor Escuche Señor Nuestra petición Por nuestros hermanos Y hermanas Que está pasando Por tiempo difícil Con cáncer Necesitan Necesitando sanidad Señor En su cuerpo En su vida Que Que buena bendición Señor Tenemos Que han recibido Han regresado Nuestras hermanas Señor Sigue bendiciéndola Señor Con su Espíritu Santo Con su favor Señor Con la bendición De Dios Porque sabemos Que cuando recibe La bendición Nuestros padres Nuestras hermanas Señor Que esa bendición Cae a todos A todos los hijos A todos los nietos A los bisnietos Señor Queremos más De ti Señor Queremos que mueves Señor Entre nuestro culto Nuestro servicio Entre esta iglesia Señor Y para seguir Adelante Levantamos Señor Nuestra ofrenda A ti Con gozo En nuestro corazón Señor Porque tú Nos ha bendecido Tanto Levantamos Nuestro diezmo Porque tenemos Trabajo Señor Y al que no Tiene Señor Bendícelos Con trabajo Bueno Para que Sigue creciendo Su iglesia Sigue creciendo La obra Aquí En Templo Calvario Para que Podemos Hacer Bien Señor Tu palabra Y con eficaz Señor Y con tu palabra Poderosamente Levantamos Nuestra ofrenda El diezmo Al nombre Del Señor Y continuamos Con este servicio Gloria a Dios Aleluya Hermanos No quiero Tomar más Tiempo Pero si quiero Dar la gloria Al Señor Porque este día Dios ha proveído Amén Nuestro hermano JP Gracias hermano Por su ayuda Su existencia Tocar el piano Que podemos decir A nuestro hermano Hermanos Que Dios Le bendiga Aleluya Él Ha venido Acompañado Con nuestro hermano Uber Desde Colombia Gloria a Dios Mazalán Gloria a Dios Él está aquí Para predicar La palabra de Dios Con nosotros Y siempre sabemos Hermanos Cuando Él viene Él trae Un bendición especial Para nosotros Amén Amén Entonces hermano Recibimos a Él Con corazones abiertos Listo para recibir La palabra de Dios Y que el Señor Mueve Entre cada uno De nosotros Hermano Uber Vénganse a este Púlpito Y trae la bendición De Dios El mensaje De Dios Este día Un aplauso Al Señor Hermanos Está encendido Encendido Siéntense Tenga la bondad Amén Que honor Que privilegio Amén Estar en la presencia Del Señor Con esta gran Iglesia Amén Con mi buen amigo El pastor Gilberto Mesa Dios le bendiga En gran manera Felicitaciones Por esos 25 años De ministerio Amén No ha sido fácil Amén No ha sido fácil Decían que Un pastor Entregó la iglesia Y mejor se puso Una funeraria Y dice que Que vino alguien Y lo encontró Y le dije Pero que paso Dijo No Yo aquí los meto Ahí en el cajón Y se quedan Quietecitos Hermanos Pero mira Cada cana Tiene un nombre Pero que buen trabajo Que hace aquí El pastor Y Dios bendiga También a todos Los hermanos Pioneros Que permanecen Y a todos Los que han llegado Y a los que van A llegar Sin duda Amén ¿Cuántos lo creen Hermano? Hay más almas Que van a llegar Sin duda Por eso el Señor No ha llevado Su iglesia todavía Porque hay almas Todavía que se van A salvar Y pues hermanos Estoy viendo La iglesia Cada vez más bonita Más llena Amén Y yo creo Que el Señor Se agrada De eso también Algunos Ya los he visto Me conocen Desde antes A otros no Los estoy viendo Apenas por primera vez Y fui a saludar a algunos Y si tuviera la oportunidad De abrazar a cada uno Le daría un abrazo Porque son mis hermanos En Cristo Amén Somos lavados Por la misma sangre Desde antes De la fundación Del mundo Estoy aquí Con mi hijo Juan Pablo También Yo creo que Se vino conmigo hoy Porque Es mi cumpleaños Porque Porque le toca Trabajar bien duro Y ahora nos tenemos Que regresar Como unas seis horas Hasta el norte Pero vale Vale la pena Para estar aquí Un momento con ustedes Es un honor Y agradezco Al pastor Que me da la oportunidad De estar aquí Y hermano Hace unos días Atrás Estaba En un culto Y me impactó Una hermana Que se colocó En pie Y dijo Pido oración Por mi hijastro Mañana Lo van a condenar A cuarenta años De prisión Y tiene veinte años El muchacho Lo condenaron A cuarenta años Pero luego Ella dijo Su papá No le dio Un buen ejemplo Mi ex Dijo No le dio Un buen ejemplo Y a veces Hermano Parece que Fue una rutina Para los niños O los jóvenes El venir a la iglesia Pero imagínate Este joven Allá por cuarenta años Metido en una prisión Esa es una rutina Peor hermano Amén A las tres treinta De la mañana Se están levantando Los dejan salir A veces una hora Al sol Y no va a poder salir Ni a la tienda A comprar unas papitas Y una soda Amén Y que triste hermano Ver un muchacho De estos Con su vida perdida Y en cierta forma Es el ejemplo También de los padres Pero es porque Ellos no han conocido Al Señor Le doy gracias A Dios Tengo cuatro hijos Y estos días Estaba Me gusta verlos Cuando ellos hablan Estaban hablando Por videollamada Mi hijo Juan Pablo Con mi hijo Esteban Que está allá en Colombia Y se contaban Y decía ¿Cómo te parece Que yo tengo un cliente Dijo mi hijo Esteban Porque él corta el cabello allá Y viene Y nos ofrece cerveza A todos Pero cuando viene a mí Y me dice Tómate una Y dice No yo soy un hijo de Dios Yo no tomo cerveza Amén Gloria a Dios Y le contesta Juan Pablo Dice Pues aquí Cuando echamos el cemento Llega el dueño De la casa también Y nos trae cerveza A todos Digo no Porque hermano Lo que se ha sembrado En ellos Va a permanecer Hermano Instruye al niño En su camino Dice la palabra Y aun cuando fuere viejo No se apartará De él Aleluya Amén El hecho de enseñarles A ellos el camino Hermano De instruirlos En la verdad Es un bien para ellos Pero para uno Como padre también No está uno pensando Cuando va a llegar La noticia Que me dijo Estaba borracho Se estrelló en el carro O que lo agarraron Robando O que lo agarraron Con drogas O que quedó Sin poder caminar En un hospital Hermano Entonces Y a los jóvenes Que están aquí Valoren lo que tienen Agradezcan a ese papá Y a esa mamá Que les enseñan Las cosas de Dios Amén Gloria al Señor Vamos a estar en pie hermano Tenga la bondad Y vamos a la bendita Y santa palabra Del Señor Amén Que buen espíritu Tiene el hermano Yoni Gloria a Dios Cuando yo sea grande Quiero ser como él Y cuando lo miro Digo Hay aquí un verdadero Israelita En el cual no hay engaño Como le dijo Jesús A Natanael Dios lo bendiga Y sin duda A cada uno De ustedes hermanos Dios bendiga A los ministros También Amén Y a cada uno De los hermanos Las familias Vamos al segundo libro De Samuel Capítulo 9 Segundo libro De Samuel Capítulo 9 Amén Y vamos a tener lectura De la palabra de Dios Este es Nuestro alimento espiritual Que esta palabra Trabaje en nuestra vida Esta mañana Que Dios haga Lo que tiene que hacer A través de ella Amén Estamos ahí Ubicados ya Aquí está Gloria a Dios No sé si lo pueden poner En la pantalla También Segundo Samuel Capítulo 9 Vamos a leer Verso 1 En adelante Y leemos en el nombre De Jesucristo Amén Dijo David Ha quedado Alguno De la casa De Saúl A quien haga Yo misericordia Por amor De Yonatán Y había un siervo De la casa De Saúl Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Siba Siba dice Al cual llamaron Para que viniese A David Y el rey le dijo Eres tu Siba Y él respondió Tu siervo El rey le dijo No ha quedado Nadie De la casa De Saúl A quien haga yo Misericordia De Dios Y Siba Respondió Al rey Aún ha quedado Un hijo De Yonatán Lisiado De los pies Vamos a orar Señor Jesús Amén Es en tu nombre Que estamos aquí Reunidos Aleluya Esta es tu palabra Amén Es a ti Que hemos alabado Hemos cantado Hemos adorado Señor esta mañana Permite que esta palabra Amén Entre a nuestro corazón Y que no vuelva vacía Señor Que no seamos Oídores y hacedores Señor Pero obedientes A tu palabra En el nombre De Jesucristo Amén Pueden sentarse Hermano Tenga la bondad Una amistad Que descendió Del cielo Amén Una amistad Que descendió Del cielo Gloria al Señor Hermano Este es un pasaje Bien conocido Por los lectores De las escrituras Hay hasta Una canción Ahí en Youtube Donde Se encuentra Este pasaje De Dani Berríos No sé cuántos Lo han escuchado Y amén Ahí se llama La canción Se llama El Rey Te mandó A llamar Amén Y tal vez Ese sería Un buen título Para este mensaje Hay otros Que le ponen A este mensaje Como título La mesa Del Rey Amén Pero hermano Estudiando Y mirando El trasfondo De esta escritura Yo sentí Ponerle este título Amén Una amistad Que descendió Del cielo Gloria a Dios Yo no sé Cuántos tienen Buenos amigos Aquí Digan amén Amén Y no sé Quisiera que recordaran Cómo se llamaba Ese amigo O esa amiga Amén Allá en la escuela Amén Con el que siempre Compartíamos Amén Donde íbamos Donde íbamos Hacer las tareas Siempre salíamos A comer algo Y eran como Esas personas Que estaban Más apegadas A nosotros No sé Cómo se llamaría Ese amigo tuyo Amén Pero el mío Se llamaba Jair Orozco Me acuerdo Siempre Cuando salíamos De la escuela Estábamos juntos Hacíamos las tareas Los trabajos Nos íbamos a caminar A trotar Éramos buenos amigos Hermano Y necesitamos eso Hermano Amén Tener buenos amigos Pero la Biblia dice Que el que quiere amigos Debe mostrarse amigo Y hay amigos Más unidos Que un hermano Dice la Biblia También dice la Biblia Hermano Que es mejor Un amigo cerca Que un hermano lejos Pero cuando hablamos De amigos Amén No hay otro amigo Como Cristo ¿Cuánto lo creen? Hay una canción Que dice así No hay otro amigo Como Cristo Es incomparable Su amistad Solo el pudo Redimirme Del pecado Por su amor Y su bondad Amén Hermano La Biblia dice Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Gloria al Señor Él es ese amigo Fiel Que siempre está Con nosotros Gloria al Señor ¿Cuánto dicen Amén? Gloria al Señor Cristo Jesús El amigo Por excelencia Y no hay nada mejor Que ser amigos De Dios ¿Cuánto dicen Amén? La Biblia dice Que el que es amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Amén Pero estamos hablando Aquí hermano De una verdadera Amistad Y al mirar Y al mirar El trasfondo Hermano Y mirar La vida De David Amén Aquí encontramos Una lección De liderazgo Vemos como David siendo Apenas un niño Tenía una fe Tan grande En Dios Aleluya Estaba bien Pequeñito Pero él tenía Una fe grande En el poder De Dios Y cuando uno Analiza hermano Amén Esta situación Que había Con el gigante Goliath Era un problema Hermano Que estuvo Por 40 días Cada día Amén Se levantaban Los israelitas Y ahí estaba Ese problema Amén A veces pasa así En nuestra vida Nos acostamos Y nos despertamos Y vemos que ahí Todavía está el gigante Amén Y nadie en Israel Pudo ir hermano A pelear Contra el gigante Ni Saúl Que era el rey Él tenía que haber ido Amén A dar la cara Por la nación Él era el ungido Del Señor Amén Ni los hermanos De David Nadie Absolutamente Ni en el ejército Ni en toda la nación Cuando uno mira No había ni siquiera Una persona Amén Pero había un niño Solo ese niño Hermano Aleluya Que creyó En el Señor Y fue a pelear Contra el gigante Aleluya Pero antes de ir Hermano Él tuvo que enfrentar A otros gigantes Él tuvo que enfrentar A su propio líder Saúl Le dijo Tú no puedes Amén Tú eres un niño Él es un hombre De guerra Desde su juventud Amén Sus hermanos Le dijeron Que él no podía Goliat le dijo Que él no podía Amén Tal vez él miró Y dijo Bueno yo no puedo Pero Dios si puede Aleluya Y si Dios es por nosotros Dígalo conmigo Quien Contra nosotros Amén Él estaba confiado Era en Dios Amén Y él dijo Jehová Le dijo a Goliat Jehová Te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Aleluya Y te voy a cortar La cabeza Eso es fe Hermano Y voy a Repartir los cuerpos De todos los filisteos Amén A las aves del cielo Y a las bestias Del campo Pero hermano Lo importante No es con El propósito Por él Él estaba haciendo esto No es para que vean Que yo si puedo No Él dijo Y vas a ver Toda la tierra Que hay un Dios En Israel Aleluya En otras palabras Él lo hizo Para la gloria de Dios No lo hizo Para su propia gloria Pero cuando uno Busca a Dios Cuando uno sirve a Dios Dios engrandece El nombre nuestro Y lo pone en alto Esa fue la promesa Que el Señor Le hizo a Abraham Te bendeciré Y serás bendición Y le dijo Engrandeceré Tu nombre Amén Bendito Los que te bendijeren Y maldito Los que te maldijeren Y en ti Serán benditas Todas Las familias De la tierra Pues hermano Esto fue Lo que sucedió Con David David Nadie lo conocía Pero ese día Amén Después de De haber Demostrado Este acto De fe Ante toda La nación Dios Engrandeció El nombre De David Amén Nadie sabía Quien era David Pero el otro día Ya todo el mundo Quería ser amigo De David Lo trajeron En hombros Hermano Porque cuando uno Vive para Dios Uno atrae eso Aleluya Victoria A su vida Amén Si yo hubiera Estado ahí No sé Si tú hubieras Estado ahí Yo creo que Todos hubieran Uy yo quiero Saludar a este niño Yo quiero saludar A este muchacho Yo quiero ser amigo De él Yo le hubiera Dado la mano Le hubiera abrazado Wow Que fe tienes Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Hermano pues Saúl Quedó contento Con esta situación Y dice la Biblia Que se lo llevó A su casa Y no lo dejó Volver A la casa De su padre Pero dice que Cuando David Entró hermano Amén A la casa De Saúl Dice que Aconteció Cuando él Hubo acabado De hablar Con Saúl El alma De Jonatán Quedó ligada Ligada Con la de David O sea Fue una amistad Algo que vino Del cielo Fue como un don Hermano Gloria al Señor Amén Quedó ligada Con la de David Dice y lo amó Jonatán Como a sí mismo Wow Gloria a Dios Y Saúl Le tomó Aquel día Dice la Biblia Y no le dejó Volver a la casa De su padre Pero ese día Hicieron pacto Jonatán Y David Porque él Le amaba Como a sí mismo Pero hay amigos Hay de amigos Amigos Hermano Pero esta amistad De Jonatán Era una amistad Verdadera Porque hay gente Que solo te buscan Cuando te necesitan Amén Hay gente que solo Nos llama Cuando nos Nos necesitan Una cosa Que yo he aprendido Es tratar de mantener Siempre la amistad Alguien decía La amistad Es como una flor Hay que regarla Cuidarla Porque si no Se marchita Y se seca Amén Y mis hijos A veces Hasta se burlan De mí Porque agarro El teléfono A llamar A todo el mundo Ya va a empezar Mi papá A llamar A todo el mundo Dicen ellos Pero hermano Uno debe mantener Esa amistad Gloria al Señor ¿Cuántos dicen Amén? Hermano Pero esta amistad De Jonatán No era una amistad Por sacar Una amistad Que daba hermano Alguien decía El verdadero amigo No es el que viene A tu fiesta No es el que viene A tu padre Y tienes que rogarle Para que venga A tu fiesta Pero cuando estás enfermo Vienes sin ser llamado Ese es el verdadero amigo El que te valora El que se preocupa Por ti Una persona Que te está dando Un mal consejo Ese no es un amigo Hermano Ese no es un amigo Una persona Que es amigo Quiere lo mejor Para nosotros No está envidiando Lo que tú tienes Amén Que hizo Jonatán Amén Cuando hicieron Este pacto Jonatán Se quitó El manto Que llevaba Él era el príncipe Y se lo quitó Y se lo dio Hermano A David Y otras ropas Suyas Hasta su espada Su arco Y su talabarte Amén Gloria al Señor Hermano Por ley Quien iba a ser El siguiente rey De Israel Era Jonatán Si alguien tenía Que haberse opuesto A David Era Jonatán Pero él Hizo la diferencia En lugar de ser Un estorbo Y un obstáculo Él fue una bendición Aleluya Para la vida De David Fue ese amigo Verdadero En el momento Más difícil De su vida Gloria al Señor Amén Ahí es donde Se da cuenta Uno Quien es amigo Y quien no es Amén Pero dice que Cuando volvían Amén Ellos Cuando David Volvió de matar Al filisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando y danzando Para recibir Al rey Saúl Con panderos Amén Con cánticos De alegría Con instrumentos De música Y cantaban Las mujeres Que danzaban Y decían Saúl Hirió a sus miles Y David A sus diez miles Hasta aquí Le llegó La alegría A Saúl Hasta ahí Le llegó La alegría A Saúl Hermano Dice la Biblia Dice la Biblia Que desde aquel día Saúl No miró Con buenos ojos A David Y dice también La Biblia Que desde ese día David Perdón Saúl Fue enemigo De David Todos los días De su vida Amén Pero la diferencia Es que David Nunca fue Enemigo De Saúl Amén Gloria al Señor Hermano Por bien Que nos comportemos Por mucho Que sirvamos A Dios Siempre hay alguien Al que no le caemos Bien En el trabajo Con los vecinos Hasta en la familia Yo he llegado A algunos lugares Y en muchas iglesias Hermano Y siempre los hermanos Vanme salud Hoy que bueno Que vino Hoy va a estar bueno Hasta me llaman Porque no ha vuelto Hermano Cuando va a venir Pero llego a algunos lugares Donde uno ve Que hay No falta el que Como que uno No le cae bien Hermano Ya llegó este gordo Aquí Así dicen Porque les prediqué El nombre Y era una célula Trinitaria Ese gordo Vino acá Y no nos dejó Ni hablar Pero si es por causa Del nombre Gloria a Dios Si somos vituperados Gracias a Dios Aquí yo creo Que le caigo bien A todos Ojalá Pero alguien decía Que no somos moneditas Pero hermano Jesús vivió Para servir a los demás Y siempre Todos los días Estaban tratando De matarlo De hacerle mal De levantarle Falsos testimonios Hermano Por muy bien Que uno viva Tú sabes Que cuál es Esa persona A la que no le agradas Amén Ese Saúl Que está tratando De clavarte En la pared Porque David Estaba con el arpa Y dice la Biblia Que un espíritu Malo De parte del Señor Se le metió A Saúl O sea que O sea que Cuando Saúl Despreció Al Señor Y el Espíritu Santo Se le metió Otro espíritu Malo Y se ensañó Contra David Y lo quería matar Y era un hombre Que Dios Lo había puesto Como rey Hermano Ahora cuando uno Se ensaña Contra otro No es el espíritu De Dios Que está ahí Es un espíritu Malo Si hay un rencor En mi corazón Contra otro Y yo siento Que quiero Que le vaya Mal a esa persona Yo estoy mal Y yo me tengo Que arrepentir Así sea líder Así sea el rey Así sea el que sea Si me he dejado Meter esas raíces De amargura Hoy es el día Que tengo que decirle Señor Saca eso de mi vida Yo tengo que ser Un verdadero Hijo de Dios Si no podemos Vivir aquí En la tierra Dios no nos va A llevar al cielo ¿Qué es eso Que hay a uno En las iglesias Hay hermanos Que le van a dar La mano a otro Y se la dejan Con la mano Estirada Y le da la espalda Bueno es para los Que no vinieron En otro lugar Pero a veces Se ve hermano Y según eso Vamos para el cielo El primer pecado Se cometió En el cielo El Señor No nos va A llevar al cielo Si no calificamos Aquí en la tierra Amén El diablo Pecó allá Era un espíritu Orgullo Y rebeldía Y el problema Es que a veces Hermano Tenemos talentos Esa fe de David Fue tan grande Amén Pero somos orgullosos Se acabaron Los amén Ya Como que los hermanos Se fueron Pero el matar Al gigante Demostró La fe tan grande Que David Tenía en el Señor Pero el perdonar A Saúl Demostró El corazón Tan grande Que tenía David Con razón El Señor Aleluya No se avergüenza De llamarse Hijo de David Aleluya Y David Era un guerrero Hermano David era un hombre Que peleaba Era un hombre Que se enfrentó Al gigante Mató a doscientos El día que se iba A casar Con la hija De Saúl Les arrancó Los prepusos Los trabó En una bolsa Se los entregó Ese hombre Hermano No volvía atrás Por nada Pero cuando tenía Que someterse A Dios Aleluya Él se humillaba Y él sabía Que tenía Que agradar A Dios Antes que A los hombres Y antes Que a la carne Alguien Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Ahí estaba Con la lanza Hermano Que tal Si lo clavo En la pared Lastimosamente La vida cristiana A veces Hermano A veces Nos la pasamos Esquivando lanzas Aleluya Amén Porque el diablo Va a usar Al que sea Para clavarnos A la pared Hasta vino Y le dijo A Jesús Ahí Calladito Le dijo No vayas a morir Por esa gente En la cruz Ten cuidado Ten piedad De ti mismo Y Jesús Lo miró Y dijo Vete de mi Satanás El Señor Sabía Que se le había Metido El diablo A una Al apóstol Pedro Y si uno Deja El diablo Se le mete Se le mete Y hermanos Son pecados Que hasta Nosotros mismos Nos engañan Son unas Raícitas De amargura Que la Biblia Dice Que si uno No le presta Atención A tiempo Amén Se vuelven Tan grandes Que esas raíces Salen Amén Y agarran A otro Y afectan A otros Alguien Diga Gloria A Dios Gracias Hermano David Nunca Fue Enemigo De Saúl Ahora Hay una Pregunta Hoy Aquí Hermano Quiero Hacerte Una Pregunta Hoy El Hoy Por hoy En nuestra Vida Somos Más Como David O Somos Más Como Saúl Porque Hay personas Que tienen Rencores De años Ahí guardados En su Corazón Hay hijos Que nunca Llaman A su Mamá Al día De la Madre O a su Papá Al día Del Padre Todavía Tienen Ahí Están En la Iglesia Pero Tienen Algo Ahí Guardado Todavía Con Esa Persona Que Les Ha Hecho Daño A A mí Me Ha tocado A veces Hermano Arrodillarme Y Decirle Perdonarlo A mí Me Ha Tocado Humillarme Y Decirle Ayúdame A Perdonarlo Señor Yo No Quiero Pagar Con La Misma Moneda Yo Soy Tu Hijo Yo Quiero Que Tú Lo Bendigas Porque Tenemos Que Orar A Dios Por Eso Hermano Porque El Diablo Siempre Va A Querer Poner Esa División Y Hermano Cuando Es De Adentro Hacia Afuera Más Daño Hace Por Amigo El Que Metía Conmigo Su Mano En El Plato Amén Levantó Contra Mí Su Calcañar El Amigo De Mi Confianza Es Lo Más Duro Hermano Lo Más Difícil Bendito Sea El Señor Pero Hermano Gracias A Dios Por Los Verdaderos Amigos Cuántos Dicen Gloria A Dios Amén Gloria Al Señor Es Lo Que Fue Hermano Aleluya Es Lo Que Fue Jonathan Para David Un Amigo En Tiempo De Crisis Un Amigo En Tiempos Difíciles Gloria Al Señor Voy A Leer Aquí Otro Pedacito De La Escritura Amén Pero Dice La Biblia Amén Que Ellos Hicieron Un Pacto Se Pusieron De Acuerdo Jonathan Dijo Voy A Si No Te Lo Hicieres Saber Y Te Enviaré Para Que Te Vayas En Paz Y Este Jehová Contigo Como Estuvo Con Mi Padre Que Palabras Hermano Guaja Otra Vez Fue A visitarlo A la Cueva Dice Que Fortaleció Su Mano En Dios Y Le Dijo Mi Madre La Mano De Mi Padre No Va Prevalecer Contra Ti Tú Vas A Reinar Después Y Yo Voy A Ser Segundo Delante De Ti Gloria No Me Importa Ser Segundo Es Mejor Ser Un Buen Segundo Que Un Mal Primero Hermano Yo Voy A Ser Ese Que Te Apoya Voy A Ser Que Te Valora Yo No Te Voy A Decir Que No Puedes Amén Si Me Dices Que Quieres Súbete Aquí A mi Hombre Yo Te Impulso Aleluya Es Lo Que Tenemos Que Hacer Unos Con Otros En Lugar De Echarle Zancadilla En Lugar De Pisotear Al Otro Vamos A Darle La Mano Para Que Se Levante Es Nuestro Hermano Lavado Por La Misma Sangre Así No Me Caiga Bien A Mi Dios Lo Ama Y Dios Dio Su Vida Por Como La Dio Por Mi Dale Un A A Señor Or Ram Amaba Misericordia De Jehová Para Que No Muera Y No Apartarás Tu Misericordia De Mi Casa Para Siempre Cuando Jehová Haya Cortado Uno Por Uno Los Enemigos De David De La Tierra No Dejes Que El Nombre De Jonathan Se Quitado De La Casa De David Así Hizo Jonathan Pacto Con La Casa De David Diciendo Requiera Lo Jehová De La Mano De De Le Amaba Dice Pues Le Amaba Como A Si Mismo Alabado Sea El Señor Hermano Lo Que Uno Siembra Eso Recoge Hermano Nosotros En Colombia Me Acuerdo Que Crecimos Una Casita Muy Pobre Ustedes Le Llaman Bambú Nosotros Llamamos Guadua Esa Era La Casita De Nosotros De Guadua De Bambú Se Le Echaba Barro Tierra Revuelta Con Estiércol De Se Empañetaba Y Se Pintaba Con Una Cal Blanca Esa Era La Casita Bien Pobre Hermano Se Cayeron Edificios Con Terremotos Tempestades Tumbaron Edificios Y La Casita Siempre Estaba Ahí Mi Mamá Aunque No Conocía Dios Siempre Le Pedía Dios Y Dios Nos Guardó Pero Ella Tenía Allá Hermano En Un Cuartito Bien Feito Pero Lo Tenía Separado Cuando Ella Veía Que Alguien No Tenía Donde Vivir Ella Le Prestaba Ese Cuartito Para Que Vivieran Aún En Medio De Su Pobreza Y Nunca Se Me Olvidan Las Palabras Que Decía Mi Madre Yo Le Ayudo A Estas Personas Porque Yo Tengo Hijos Y Mañana Alguien Le Va A Mis Hijos Hermano No Se Nos Olvide Lo Que Sembremos Hagámoslo Para Dios Y Un Día Lo Vamos A Recoger Así Nos Paguen Mal Hermano Amén Si Tú Haces Un Bien Y A veces La Misma Familia Una Hermana Me Estaba Contando De Aquí De Oclan Le Enví El Dinero A Mi Hermano Para Que Comprara Una Casa Y Vivieran Ahí Y No Me Tenían Que Pagar Renta Y Ahorita Fui A Honduras Y No Encontré Ni Casa Ni Hermano Toda Mi Familia Es Enemiga Mía Me Dijo La Hermana Y Que Triste Que A veces Pase Esa Situación Hermano Bendito El Señor Alabado Sea El Nombre De Jesucristo Lo Que Si Hermano Es Que Lo Que Jonathan Sembró Lo Recogió Su Hijo Ese Día David Estaba En Su Trono Amén Con Su Cetro Con Su Ropas Reales Con Su Corona Pero Él No Se Sentía Satisfecho Con Eso No Estaba Lleno Con Eso Él Quería Hacer Algo Más Aleluya Y Como Que Gritó Ahí En Medio Del Palacio A ver Si Alguien Lo Escuchaba Y Dijo Ha Quedado Alguien De La Casa De Quien Wow Esperaríamos Eso Del Señor Jesús Pero De David Amén Si Lo Parafraseamos Hermano Y Lo Interpretamos Diría Así Ha Quedado Alguien De La Descendencia De Mi Peor Enemigo Del Que Me Quería Matar Todos Los Días Con Una Lanza Del Que Me Perseguía Con Tres Mil Hombres Habrá Quedado Algún Descendiente De Este Hombre Que Me Hizo Dejar Mi Familia Y Me Tocó Ir A Vivir Con Los Filisteos Un Año Y Cuatro Meses Para Que Para Desquitarme Y Hacer Lo Mismo No Para Bendecirlo Hermano Eso Es Lo Que Va A Ganar Las Almas Hermano Porque A veces La Gente Llega A La Iglesia Y Nosotros Con Nuestra Actitud Los Corremos Los Hacemos Ir Lo Que La Gente Necesita Es Amor Que Venga Acá Y Vea Un Verdadero Amor Genuino Aleluya Algo Diferente A Lo Que Señor Yo Siento Que Él Está Aquí Te Damos La Gloria Alabado Sea Jesucristo Tremendo Pero Mira Lo Que Él Dice Ha Quedado Alguno De La Casa De Saúl Oye A Quien Haga Yo Misericordia Mira Como Jonathan David Dice Como A Sí Mismo Esa 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 Pero Fueron 613 Leyes Civiles Morales Y Ceremoniales Que Tenían Que Ver Con El Trato Hacia Los Demás Todas Esas Leyes Se Reducen A Dos Mandamientos Ama Dios Sobre Todas Las Cosas Y A Tu Prójimo La Regla De Oro Ama Tu Prójimo Como A Ti Mismo En Otras Palabras No Le Hagas A Nadie Lo Que No Quieres Que Hagan Contigo Y Haz Con Los Demás Lo Que Tú Quieres Que Te Hagan A Ti Esa 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 La Ley Y Aún Así Aún Así Es Difícil Pero Este Amor Que Había En El Corazón De David Hermano Era Un Amor No Como Ese Sino Un Amor Como El Amor De Dios Que Quiso Decir David A ese Que Me Hizo Tanto Daño Yo Le Quiero Hacer Bien A Sus Hijos Eso Es Misericordia Si Fuéramos A Buscar En Toda La Tierra En Toda La Iglesia A Nivel Mundial Hay Alguien Que Levante La Mano Que Diga Que Es Salvo Por Si Mismo Porque Es Muy Bueno Porque Nunca Falla Ni Uno Solo Levantaría La Mano Pero Somos Salvos Porque Él Fue Bueno Y Dó Su Vida En La Cruz Y Porque Él Es Bueno O sea Que Lo Mismo Que Recibimos De Dios Es Lo Que Tenemos Que Darle A Los Demás Hermano En El Verso 3 Vuelve Y Lo Pregunta Pero Miren Lo Que Dice No Ha Quedado Nadie De La Casa De Saúl A Quien Haga Yo Misericordia De Dios En Otra Palabra Yo Quiero Ser Como Dios Porque Cuando Perdonamos Al Que Nos Ofende Cuando Oramos Por El Que Nos Ofende Somos Como Dios Pero Cuando Guardamos Rencor Hermano Somos Como El Diablo Somos Como Saúl Somos Como Judas Y A veces Le Predicamos A La Gente Venid A Mí Todos Los Que Estéis Trabajados Y Cargados Pero A veces Somos Nosotros Los Que Estamos Llevando Esa Carga Y Hermano Y El Señor Dijo Cómo Es Que Él Nos Va A Libertar Él Dijo Lleven Mi Yugo Sobre Ustedes Amén Descanso Y Humilde De Corazón Y Van Hallar Descanso Para Sus Almas Pero Mientras Estén Guardando Rencor En Su Corazón No Hay Descanso No Hay Paz No Hay Bendición Cuántos Dicen Amén Pues Hermano Cuando Él Preguntó Esto Siva Le Dijo Todavía Hay Uno Amén Es Hijo De Jonathan Se Llamame Mefiboset Pero No Puede Andar Es Lisiado De Los Pies Segundo Samuel 4 4 Dice Que Este Niño Amén Se Le Cayó A La Nodriza Que Lo Cuidaba Cuando Ella Escuchó Que Habían Matado A Saúl Y A Yonatán Ella Agarró Este Niño Y Salió Huyendo Porque Ella Pensó Que Lo Iban A Matar Era Lo Primero Que Hacían Los Reyes Amén Mataban A Toda La Descendencia Del A Caminar Este Niño Nació Hermano En Un Palacio Pero De Un Momento A Otro La Vida Le Cambió Para Mal Cuántas Veces Llegan Esos Fracasos Esas Dificultades A Nuestra Vida Que No Esperábamos Y Todo Cambió Este Niño Que Estaba Viviendo En El Palacio Ahorita Estaba En Lodebar Una Tierra Desértica Una Tierra De Pavor Aleluya Donde No Había Bendición Amén Aleluya Amén Parece Que Es Nuestra Historia Porque Así Estábamos Nosotros También Hermano Aleluya Cuando El Rey Nos Mandó A Llamar Aleluya Amén Cuando Aquel Miró En La Basura Y De Lo Vil Y Menospreciable De Lo Que No Es Escogió Aleluya Para Deshacer Lo Que Es De Lo Necio Escogió Dios Aleluya Para Vergonzar A Los Sabios De Lo Débil Del Mundo Escogió Dios Para Vergonzar A Lo Fuerte Porque Aquí Estamos Es Por Esa Gracia Por Ese Amor Y Por Esa Misericordia Lo Que Somos Hoy Es Por El Hermano Dale Un Aplauso De Verdad Cuando Trajeron A Mefibosed Él Se Postó Rostro En Tierra Y Le Dijo ¿Por qué Busca Mi Señora Este Perro Muerto Le Dijo Amén Él Pensó Que Lo Iba A Matar Pero No Yo No Te Voy A Matar Yo Estoy Para Bendecirte Hermano Si Dios Nos Trajo A la Iglesia Él Va A Llevarnos Al Cielo Dios No Nos Va Dejar Por Ahí Tirados En El Camino Cuanto Lo Creen Hermano Aleluya El Rey No te Quiere Matar El Rey Te Quiere Bendecir Sabes Que Todo Lo Que Era Tuyo Amén Te Lo Voy A Devolver Todo Lo Que Era De Saúl Te Lo Voy A Devolver Todo Lo Que El Diablo Te Ha Quitado Te Lo Voy A Devolver Ya No Tienes Que Vivir Arrastrado Y Aquí En Adelante Todos Los Díos De Tu Vida Vas A Comer A La Mesa Del Rey Vas A Vestir La Mesa Del La Ropa Del Rey Vas A Vivir En La Casa Del Rey Y Es Lo Que Nos Ha Pasado Aquí Esta Es La Casa Del Rey Aleluya Estamos Comiendo El Pan Aleluya Que Es La Palabra Del Rey Aleluya Vestimos Amén Esas Vestiduras Amén Que El Señor Nos Dio La Biblia Dice Vosotros Que En Otro Tiempo No Era Pueblo Pero Que Ahora Sois Pueblo De Dios Vosotros Que No Habíais Alcanzado Misericordia Pero Hoy Habéis Alcanzado Misericordia Aleluya Amén Ya No Somos Cualquier Cosa Vosotros Soy Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que A Su Luz Admirable Que Bonita Historia Hermano Amén La Vida De Mefibosel Cambió De Un Momento A Otro En Si El Nombre Mefibosel Quiere Decir Eso El Que Destruye A Baal El Que Pisotea El Que Rompe A Baal Amén Cuando Jonathan Hermano Nació Su Hijo Él Le Buscó Este Nombre A Su Hijo Que Bueno Es Hermano Cuando Van A Ser Un Niño Y Le Estamos Buscando Nombres Si O No Y Hay Nombres En La Biblia Que No Le Quisiéramos Poner A Nuestros Niños Nadie Dice Van A Ser Un Niño Tan Bello Vamos A Ponerle Judas Nadie Daniel O José Pablo Juan Esteban Ay Va A Ser Niña Pongámosle Jezabel No 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 Queremos Algo Bueno Para Nuestros Hijo Pero Cuando Yonatán Le Puso Su Nombra Su Hijo Véngale Lo Que Le Venga A Este Muchacho Un Día Va Pisotear Abajar Amén Un Día Lo Va A Romper Y Lo Va Quebrar Y Fue Lo Que Pasó En La Vida De Me Fiboset Amén Así Como Todo Le Cambió Para Mal Un Día Todo Le Cambió Para Bien Aleluya Alguien Diga Tomar Mucho Pero Quiero Que Miremos Ahí Hermano Amén Segundo Samuel Capítulo 16 Porque Un Día A David La Vida Le Cambió Para Mal De La Noche A La Mañana Su propio Hijo Absalón Lo Quería Matar Le Quería Robar El Reino David Le Tocó Salir Huyendo Amén Y Ese Día Vinieron Los Verdaderos Amigos A Despedir Al Rey Porque Ese Verdadero Amigo Es El Que Cuando Estamos Mal Viene Para Darte La Mano Si Tienes Un Amigo Así Valóralo Amén Atesóralo Gloria a Dios Trátalo Bien No Seas Ingrato No Le Vayas A Pagar Mal Pero Cuando David Estaba Huyendo Aquí Segundo Samuel 16 Rápidamente Dice Cuando David Pasó Un Más Allá De La Cumbre Del Monte Aquí Siba El Criado De Mefiboset Si Se Acuerdan De El Que Salía A Recibirle Con Un Par De Asnos En Albardados Y Sobre Ellos Dos Cientos Panes Cien Racimos De Pasas Cien Panes De Higos Secos Y Un Cuero De Vino Y Dijo El Rey A Siba Que Es Esto Y Siba Respondió Los Asnos Son Para Que Monte La Familia Del Rey Los Panes Y Las Pasas Para Que Coman Los Criados Y El Vino Para Que Beban Los Que Se Can En El Desierto Y Dijo El Rey Y Donde Está El Hijo De Tu Señor Donde Está Mefiboset Donde Está El Que Yo Ayude Y El Que Yo Bendigue Y Saqué De Lo De Bar Amén Tremendo Hermano Amén Y Que Contestó Siba He Aquí Él Se Ha Aquí Sea Tuyo Todo Lo Que Tiene Mefiboset Y Respondió Siba Inclinándose Rey Señor Mío Haya Yo Gracia Delante De Ti Que Triste Hermano Esa Persona En La Que Más Le Ayudamos Es La Primera Que Se Levanta Contra Nosotros Hermano Que Triste Esa Persona Donde Hemos Invertido Y Vemos Después Ese Desprecio Hermano Pero La Biblia Dice No Se Cansen De Hacer Bien Que A Su Tiempo Se Garance Y No Desmayan Aleluya Y Todo Lo Que Hagan Háganlo Para El Señor Y No Para Los Hombres Dice La Palabra De Dios Porque Los Hombres Nos Pagan Mal Pero Dios No Aleluya Y Lo Que Hagamos Para Dios Del Señor Vamos A Recibir La Recompensa Cómo Cambia Hermano La Historia En Este Momento Y Da Un Giro Inesperado Amén Y Nos Quedamos Wow Que Pasó Porque Hay Gente Así Hermano Que Son Ingratos Y Realmente A Veces Somos Así Con El Señor Tanto Que Nos Ha Ayudado Nos Ha Perdonado Y Fácilmente Le Damos La Espalda Al Señor Que Dios Nos Ayude Que No Vayamos A Perder El Temor De Dios Que Todo Lo Que Hagamos Diariamente Sea Por Agradarle A Aleluya Porque Queremos Ir Al Cielo Aleluya En Agradecimiento De Todo Lo Que Él Ha Hecho Por Nosotros Aleluya Pero Hermano La Historia No Termina Ahí Aleluya Tenemos Otros Segunditos Quiero Mirar Segundo De Samuel 19 Porque A veces Cuando Alguien Te Traiga Un Chisme Y Te Hable De Alguien La Mejor Manera Es Enfrentarlos A Los Dos Vamos A ver Dímelo De Frente De A ver Que Si Es Verdad Y Ahí Se Acaba Todo Aleluya Amén Justo Parece El Que Primero Aboga Por Su Causa Dice La Biblia Pero Luego Viene Otro Y Lo Hace Quedar En Vergüenza Hasta aquí Hermano Que Duro Pero Aquí Vemos La Verdad De Lo Que Estaba Pasando Amén Segundo Samuel 19 24 Cuando Ya El Rey Estaba Regresando Otra Vez A Jerusalén Ya Habían Matado Absalón Él Está Regresando En El Verso 24 Dice Que También Mefiboset Hijo De Saúl Descendió A Recibir Al Rey Dice No Había Lavado Sus Pies Ni Había Cortado Su Barba Ni Tampoco Había Lavado Sus Vestidos Desde El Día En Que El Rey Salió Hasta El Día En Que El Rey Volvió En Paz Esa Era Una Manera De El Expresar El Sufrimiento El Dolor Que Tenía Por Lo Que Le Estaba Pasando A Su Amigo Que Lo Había Amado Con Misericordia Y Luego Que Vino Él A Jerusalén A Recibir Al Rey El Rey Le dijo Mefiboset Porque No Fuiste Conmigo Porque Cuando Más Te Necesité No Viniste A Darme La Mano Y Él Respondió Rey Señor Mío Fue Mi Siervo El Que Me Engañó Pues Tu Siervo Había Dicho En Albár Dame Un De Muerte Delante De Mi Señor El Rey Y Tú Pusiste A Tu Siervo Entre Los Convidados A Tu Mesa Que Derecho Pues Tengo Aún Para Reclamar Al Rey Y El Rey Le Dijo Para Que Más Palabras Yo He Determinado Que Tú Y Siba Os Dividáis Las Tierras Y Mefiboset Dijo Al Rey Deja Que Él Las Tome Todas Pues Que De Mi Señor El Rey Ha Vuelto En Paz A Su Casa Esa 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 Amo A David Como Así mismo David amó a Jonatán como Dios nos ama cuando el Señor se fue a ir hermano cuando él iba a ascender llamó a los discípulos y les dijo de todas las leyes que hay les voy a dejar un mandamiento nuevo el mandamiento número 614 ¿cuál es ese mandamiento? ¿otro más? sí, amén que así como yo los he amado a ustedes ustedes tienen que amar a los demás así como vienen a clamar misericordia para ustedes y sus hijos cuando vengan al altar clamen por esas personas que lo han ofendido, suelten esa carga, amén, no anden con eso, no te vuelvas una cárcel porque cuando no perdonas te vuelves una jaula donde lo tienes encerrado ahí a la persona y no tienes paz, andas como cargado no puedes ni levantar las manos ni adorar a Dios hasta que sueltas eso y le dices Señor ayúdame y ayuda a estas personas, a los que me maldicen esta mañana yo los bendigo colóquese de pie tenga la bondad ese que es mi enemigo yo quiero ser su amigo, aleluya amén, gloria al Señor dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de señores mire hermano el Señor le dijo así se van a dar cuenta las personas que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros no por la doctrina no porque profetices no porque tienes fe no porque tienes donde lenguas no porque tienes toda la fe y traspásalo si tienes todo eso y no tienes amor no tienes nada dice el Señor amén entonces yo creo hermano que esta mañana necesitamos venir al altar y soltar muchas cosas aleluya necesitamos venir al altar y rogar por esas personas aun por esos familiares por esos amigos y decirle Señor ayúdale a estas personas amén esa persona que tú sabes que está en contra tuya ven aquí al altar y tráelo amén aquí en oración y dile Señor yo pongo a estas personas delante de ti yo me suelto todo esto en el nombre del Señor esos rencores del pasado vamos a traerlos aquí porque la Biblia dice que si yo no perdono el Señor no me va a perdonar a mí aleluya hablemos con Dios esta mañana soltémonos de toda carga aleluya soltémonos de toda aflicción en el nombre del Señor dejemos todo en el altar amén levanta tus manos al cielo aleluya bendito sea el nombre de Jesucristo aleluya 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 paz de Cristo hermanos que hermosa la palabra de Dios aleluya podemos gozarnos escuchando la historia pero cuando viene la enseñanza hermanos llega a lo profundo de nuestro corazón solamente para bendecir nuestras vidas que bueno es nuestro Dios hermanos Él está interesado de que nosotros vivamos esa vida abundante que nos ha prometido porque la misma palabra dice que el ladrón vino para robar para matar para destruir pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia y a veces batallamos para poder disfrutar esa vida abundante que Dios nos ha dado porque pasamos guardando cosas en nuestro corazón que no deben de estar ahí que no debemos de guardar que no debemos de almacenar que debemos de dejar ir y perdonar a cualquiera que nos haga daño para poder seguir adelante con un corazón limpio y una mente transparente poder presentarnos delante de Dios y rendir nuestras vidas como un sacrificio vivo y agradable y santo a nuestro Señor Jesucristo como un culto racional como una costumbre de todos los de todos los días porque Él es Él es grande Él es poderoso Él es maravilloso y ha hecho cosas grandes por nosotros y esa es la vida abundante que Él quiere que vivamos aprovechemos hermanos porque no hay otra cosa mejor sobre la faz de la tierra que vivir una vida abundante para Cristo gloria a Dios gloria a Dios vamos a ser despedidos pero antes quisiera preguntarles que deseamos por nuestro hermano a a Uber Montoya ahora que está cumpliendo años que Dios le bendiga Dios los siga ayudando para que siga predicando la palabra de Dios yo le pague a su hijo Juan Pablo que nos cayó como del cielo gloria a Dios y no habíamos tenido que tener el culto también como en la mañana sin música así es que hasta pensaba yo cuando hablé con el hermano Uber decirle antier que pues que se trajera su hijo pero pues él ya me había dicho que él estaba trabajando allá los domingos en varias iglesias que viajaba de una iglesia a otra en varios cultos para tocar pero mire como Dios acomoda todas las cosas gloria a Dios aleluya bendito sea el dulce nombre de Jesucristo me gusta ver hermano Patricio ya en la casa de Dios Dios te bendiga hermano hemos estado orando mucho por ti que el Señor te dé la victoria completamente para poder seguir danzando en el nombre de Jesús amen aleluya Dios lo guarde también nos tocó saludar aquí dos jóvenes hermanos que vienen con el hermano Luis Enrique su hermano Luis Enrique que se acaba de bautizar estos jóvenes Dios los bendiga que tengan un buen tiempo entre medio de nosotros también mucho gusto de que ya están regresando los que se fueron para Utah gloria a Dios está nuestra hermana Gladys con su familia regresaron los miramos ayer que llegaron y están con nosotros Dios bendiga Dios quiera que también pronto estén viniendo el resto de la familia en el nombre de Jesucristo amen no hay ningún lugar en el mundo como para vivir más a gusto que en el sur de California amen y más con la presencia de Dios en nuestras vidas vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones y más que todo hermanos porque Él nos ha salvado habiendo hermanos billones de personas perdidas Él nos ha escogido a nosotros que privilegio que bendición y ahora somos sus hijos y Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle porque no nos deleitamos en Él y Él nos dará los deseos de nuestro corazón gracias Señor Jesucristo gracias Padre Santo oh aleluya a ti para siempre grande es tu amor para con nosotros Señor aleluya nos amaste aún siendo pecadores aleluya y has venido Señor a perdonarnos has venido a salvarnos Señor aleluya a ti para siempre cambiaste nuestra vida Señor aleluya y nos ahora nos ha dado una vida abundante Señor quitándonos la vida miserable que teníamos Señor sin Dios y sin esperanza en el mundo ahora vivimos con una esperanza Señor aleluya en el centro de nuestro corazón que un día estaremos en tu presencia por la eternidad aleluya donde no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá más tristeza solamente la alabanza y la adoración si permanecerá para siempre en nuestros corazones bendice tu pueblo bendice nuestros amigos y ayúdanos Señor a poder aleluya compartir esta bendición tan grande que de gracia hemos recibido darla también de gracia a alguien más si Señor que podamos sembrar sembrar mucho Señor mucha semilla para cosechar mucho también Padre en el nombre de Jesús nos encomendamos para que tú sigas bendiciéndonos y podamos seguir adelante en el nombre de Jesús bendice Señor los alimentos que estarán los hermanos participando en la cocina Señor ser una bendición para los hermanos de allá de Michoacán Padre con estos alimentos que estamos comprando para compartir los unos con los otros y también para confraternizar en el nombre de Jesucristo pedimos bendición para tu iglesia donde quiera que estemos cuídanos y guárdanos Señor y ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús a perdonar a los que nos ofenden y amar a todo el mundo en el nombre de Jesús hermanos amén y amén Dios los bendiga Dios los guarde hay ricos alimentos calientitos para comer y un pastelito también así es que no se lo pierda gócese y sírvale al Señor con todo el corazón con todo el corazón Amén.